Aquí vemos una práctica de RCP en adultos, realizada con un muñeco diseñado para tal fin. Lo primero que vemos es que la mujer que está haciendo la práctica intenta verificar si la persona respira. Y sacudiéndola de los hombros, ver si está consciente. Aunque hay muchas formas de determinar la conciencia. Esa es una de ellas. Como vemos la postura es la que indicamos en nuestro artículo de andinia. Arrodillados a la altura de los hombros o del pecho del paciente. Ahí está mostrando el técnico sanitario la maniobra de frente mentón para despejar la vía aérea. Y así poder escuchar si la persona realmente respira. También está haciendo observaciones respecto de que hay que ver si no tiene nada en la boca. Algún cuerpo extraño que podamos retirar. Luego se ve como la persona realiza una insuflación boca a boca, tapando la nariz para que no salga el aire. Y allí está indicando cuál es el punto donde termina el esternón. Porque antiguamente era el punto desde el cual se medía para colocar la mano. Ahora directamente se apoya la mano sobre el centro del pecho. Y aquí vemos cómo se realizan las compresiones. Tirando con la mano de arriba. Entrelazando los dedos de la mano de abajo. Y así evitando que contacte toda la mano sobre las costillas. Sino solamente la parte del talón de la mano sobre el esternón. Como vemos realizan 5 compresiones nada más. Porque es un video antiguo donde este era el protocolo. Ahora el protocolo es de 30 compresiones por 2 respiraciones. Aquí el ritmo es el más cercano al correcto. Que tiene que ser de 100 compresiones por minuto. Aquí volvemos a ver cómo se realiza la maniobra de frente-mentón. Exagerada en contra de su fuerza porque se trata de un muñeco, evidentemente. Pero esa es la forma de hacerlo. Elevando la mandíbula usando el dedo pulgar y el índice. Y con la otra mano llevando la frente hacia atrás. Luego se pasa a oír, ver y sentir la respiración. Ver si se levanta el pecho. Oír la respiración y sentirla en el oído. En caso de que saliera aire. Para eso no se apoya y mira hacia el pecho. Luego hay que comprobar que no hay respiración. Aquí vemos cómo se realizan las insuflaciones. Que son 2. Reiteramos. Cada 30 compresiones de acuerdo a los protocolos actuales. Cuida.